Vincent van Gogh se refugió en mayo de 1980 en la aldea de Auvers-sur-Wasse, cerca de París, en busca de una curación a través de la pintura. Ahí dejó el último fogonazo de su arte, 74 obras pintadas en apenas dos meses que culminaron su talento creativo, una intensa actividad que durante años se pensó que representaba en el ocaso de su genio, pero que una exposición, que se inaugurará en el Museo de Orsay de París el martes, pretende rehabilitar, como una vuelta de tuerca más, en la permanente experimentación creativa del pintor neerlandés. Aunque la vitalidad sigue presente en la obra, apoyada en colores más fríos, Auvers no consiguió desanudar todos los recovecos de la mente del pintor, que acabó disparándose en el pecho y falleció dos días más tarde en el albergue de la localidad donde residía. La gran pinacoteca de impresionismo ha conseguido reunir 45 de las obras de aquel periodo, muchas de ellas préstamos casi exclusivos del Museo Van Gogh de Amsterdam. En la muestra, que estará abierta hasta el 4 de febrero del año próximo, los visitantes descubrirán que el vigor, al igual que el talento de Van Gogh, estaban intactos en los últimos meses de su vida. Gracias.